Nos complacemos en compartir nuestro proceso de admisión. Solicite su cotización por WhatsApp, Facebook, correo o llamada. Programe su visita guiada llamando al 2245-5664. Coordinaremos juntos la fecha y hora de su conveniencia. Durante la visita, usted disfrutará de nuestras amplias instalaciones y conversaremos sobre el futuro académico informativo de sus hijos. Luego, realizaremos juntos la revisión de documentos. Realice el pago con tarjeta débito, crédito o en efectivo. Para finalizar, llene la documentación respectiva. Bienvenido a la gran familia de Eagles Nest School.